Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Esta diagonal primero, 7 por 5, 35, baja el menos, ahora 3 por 3, 9. Ahora los que están abajo, 3 por 5, 15. Ahora en la parte de arriba, 35 menos 9 resulta 26. Abajo 15, ahora ¿se podrá simplificar esta fracción? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? Por ejemplo, 15 se puede dividir entre 3 o entre 5, pero el de arriba no, por eso queda ahí.